Ahí está, ahí estoy grabando ya, estoy con Lucas Morán, novelista, él está ahí en, me parece que en Cerca de la Ligua, está tu casa en Bahía Hermoso, me parece, ¿cómo estás? Justo de saludarte. En La Quebrada del Pobre. Bueno, gracias Hernán por el contacto, yo aprovecho de saludar a todos tus auditores, que imagino que abarcan una zona bastante amplia, y muy contento también de poder hablar de los temas que nos convocaron no hace tantos días, ¿cierto?, porque hicimos un pequeño tour hacia, como dijiste muy bien tú, hacia la República Argentina, pasando por Mendoza, ¿cierto?, y pasando por San Juan. Bueno, ahora hay que, para contextualizar el asunto, ¿cierto?, tenemos que decir de que son, las distancias son muy largas, ¿cierto?, allá, la verdad, las cosas que es un país muy extenso, y entre Mendoza nada más y San Juan, porque uno llega a Mendoza, ¿cierto?, nada más hay que, hay casi 180 kilómetros. Así es, así es, sí. Un poco más, tal vez, no sé. Sí, sí, eso, 180, sí. Por lo tanto, claro, siempre las distancias van a ser largas. Pero, como íbamos con esta misión, ¿cierto?, de ir a la Feria de San Juan, a la cual somos invitados algunos escritores de la zona, por un convenio bilateral que se firmó el año 2020, ¿cierto?, justo cuando empezaba la pandemia, en la ciudad de La Ligua, con ocasión, digamos, del marco de la Feria de Libros de La Ligua, ¿cierto?, que organiza Rotary Club, ¿cierto?, con la municipalidad de La Ligua, con el comercio de La Ligua, porque todos ellos, digamos, son quienes hacen posible que esta tremenda empresa literaria, cultural, pueda tener, digamos, ¿cómo se llama?, pueda ver la luz en el mes de febrero, entre más o menos el 17 y el 27 de febrero, y eso, digamos, nos ha llevado a esto, Hernán, a poder, este intercambio tan importante que tenemos hoy día, de que escritores de ellos vienen y nosotros también podemos visitarlos. Sí, genial. Bueno, fue una feria bastante grande, bueno, muchos escritores, obviamente, de la misma ciudad de San Juan, se promueve la cultura muy fuertemente ahí, en un recinto espectacular, que era, nos contaban ahí los encargados del lugar, que era una bodega vieja de vinos, y la transformaron en una, bueno, acabo de publicar yo las fotos ahí en Facebook, donde se da cuenta de la magnitud del evento y de la infraestructura que hicieron ahí, después de una bodega vieja que estaba de vino, la transformaron en un centro cultural y deportivo, porque nosotros estuvimos ahí, pero creo que al lado hay cancha, hay un montón de cosas ahí, y, sí, maravilloso, Lucas. Así es. Mira, nosotros cuando fuimos el año 2020, la última vez antes de pandemia, fuimos a, esto se hizo en una plaza, se hizo una feria muy grande, muy importante, ¿cierto? Sí. Porque las dimensiones son muy grandes en Argentina, hablemos que es una ciudad que tiene casi 700.000 habitantes, ¿entiendes? Entonces, uno tiene que entender que estamos hablando de, digamos, de distancias, de, es un gobierno federal, ¿cierto? Donde las autoridades están ahí mismo, entonces, ellos, digamos, organizan esta feria, y la verdad las cosas es que lo hacen muy bien, le dan mucha importancia, ¿cierto? A sus escritores. Así es. Y ya en algún momento tendremos la oportunidad de, me imagino que tú los tengas en vivo y en directo, porque ellos van a venir en febrero. Sí, los vamos a invitar aquí a la radio. Y eso es muy interesante, ¿cierto? Porque este intercambio cultural nos da la oportunidad, ¿cierto? De conocernos, porque tú sabes que en la literatura no hay fronteras. No, obviamente. Nosotros, todos los escritores son universales, ¿cierto? En la medida que nosotros nos vayan leyendo, ¿cierto? O vayamos, o la gente vaya sabiendo de nosotros, de lo que estamos haciendo, eso, digamos, se va, eso va haciendo que tú también puedas llegar a esa gente con mayor, digamos, con mayor facilidad. Y ya te van conociendo. Sí. Porque en esta oportunidad, yo te digo, ya avanzamos bastante. O sea, dejamos nuestros libros, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? A la persona que está a cargo, una señora de apellido Río Frío, que está a cargo de toda la cultura de San Juan. Ella nos recibió esos libros para entregarlos a la diputación de San Juan, porque ellos así se manejan, digamos, en sus cosas políticas. Bueno, pero nosotros fuimos a esto, tuvimos entrevistas en el radio, perdón, en el diario Sonda, que es el diario más importante de San Juan. Y eso también hace que, que por eso, por esa vía, digamos, de los medios, así como lo haces tú también, también, y difundes, ellos también difunden a los escritores, tanto de ellos como a nosotros, que nos han, digamos, nos han ido conociendo, han ido sabiendo que los que escribimos nos están leyendo. Y eso, eso es uno, dígate que es una, es una de las formas de hacer las cosas, porque tú sabes que cuesta tanto que la, que la, que la lectura, que la escritura, ¿cierto?, que la literatura, sobre todo, pueda aprender dentro de las, digamos, de los países de uno, o de las autoridades de uno. Sí. Oye, estoy comunicándome ahí, estaba con el teléfono en la mano porque me estaba escribiendo nuestro, que tengo que agradecerlo públicamente y lo puse ahí también en el Facebook, agradecer a José Luis Osorio porque nos permitió tener el honor de poder ir a San Juan y hacer un programa especial. Bueno, ese programa especial, obviamente, hay que editarlo, hay que hacer muchas cosas para poder sacarlo al aire, pero hicimos, fuimos a hacer un trabajo, un trabajo que nos enorgullece. Estuvimos también en una casa juntos, todos juntos, como una familia. Ya tuvimos una tertulia muy, muy bonita porque estar, para mí fue un orgullo, para mi esposa igual, estar en una reunión con, 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 con natado, escritores y poetas en, 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 en una, en un, sentado junto a la mesa, donde yo de verdad me sentí muy, muy, muy complacido de poder estar entre ustedes ahí, en un mundo literario que realmente es envidiable lo que ustedes nacen porque hablan de, no solamente de novelas, sino que también se habla y se cuenta de historias verdaderas. Hay muchos libros que en algunos libros se plasman verdades también. Y quiero mostrar con mucho cariño esto, que a lo mejor no se ve bien en la cámara, pero es el diploma, porque es blanco, así que no se nota muy bien, pero es el diploma, ya lo embarqué ya, el diploma que nos entregaron a todos nosotros, incluido a mí, que es un, eh, lo voy a leerlo, ah, por su participación en la cuarta, en la catorce Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, ah, eh, la decimocuarta Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, Decoración Argentino, reconstruyendo en memoria la sociedad, catorce de octubre del dos mil veintidós en San Juan, Argentina. Eh, bueno, nos hizo la invitación Letras Misteriosas, es una editorial de allá, saludar a Jacqueline también, que fue nuestra anfitriona, a Francisco también, que nos prestaron un, y nos entregaron un cariño enorme, una, sí, un recibimiento de verdad, como, como familia, y eso, eso se agradece, Luca. Oye, eh, qué bueno que, mira, claro, tenemos tanto que agradecer, porque, como dices tú, pero yo también quiero comenzar por lo siguiente, eh, estaba planificado, digamos, eh, 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 toda esta, con mucha, con mucha antelación que nosotros visitáramos San Juan, eh, justamente, ¿cierto?, en, en el marco de esta, de este convenio bilateral que hemos firmado con, con los argentinos, para que ellos nos visiten todos los años, ¿cierto?, nos traigan su cultura, y nosotros le llevemos la nuestra, ¿cierto?, de, sobre todo del aspecto, por el momento solamente estamos hablando de la literatura, ¿cierto?, novela, eh, poesía, ensayo, eh, pero ya vendrán, digamos, a lo mejor, algunas otras cosas, porque esto es importante que crezca, yo creo que uno tiene que ser generoso, y, y también darle la oportunidad a otras, eh, a otro género. Sí. Bueno, ahora, eh, la participación tuya, para mí, fue extraordinaria, yo no contaba, digamos, con que ibas a, tú vas a llegar con todos los implementos de trabajo, ibas a hacer tantas entrevistas, ibas a dedicarte a trabajar, ¿no?, a, porque yo creo que yo nunca te vi que no fuera con tus fonos puestos, con tu cámara desplegada, ¿cierto?, haciendo, con un sillón grande ahí, eh, sentando a los, a los escritores para, para poder sacarle impresiones, entonces yo creo que ese es un plus, porque las cosas hay que dejarlas, eh, como se llama, también en un, en una especie de memoria, en una especie de recuerdo, para que esto también tenga, eh, esto se pueda mostrar, porque yo creo que nosotros, eh, no hablamos, como dijimos en algún momento, yo no hablo ni de política, ni de religión, ni de fútbol, a pesar que dentro, dentro de la, de las, digamos, de lo que yo escribo, sí puedo hablar de eso, ¿me entiendes?, pero, pero lo principal, digamos, es la cultura. Sí, quiero hacer un punto y te dejo de seguir inmediatamente, y yo por la rapidez, porque se me acaba de ocurrir, estábamos hablando por teléfono y te digo, oye, vamos al aire, ¿ah?, vamos al aire, así, así, para que sepa la gente que fue así de rápido, entonces, aquí en el, en el, en el, que está transmitiendo por HD Televisión, y que está saliendo en la página web www.hradio.cl, vieron que el nombre decía Pedro Piñones, porque no había cambiado el GC, pero acabo de cambiarlo con Lucas Morán, escritor de novelas, acabo de cambiar el GC, obviamente cuando nosotros editemos el, el video, para subirlo ya en forma de visitar a la página, va a ir con, con tu GC que corresponde, Lucas Morán, así, para que, para que la gente vio ahí, sí, dale, un saludo a Pedro, un gran, un gran escritor, sí, con él hacemos, sí, con él hacemos un programa cada sábado, que te tenemos, te vamos a invitar a ese programa, obviamente, que se llama Cabildo desde esta esquina del tiempo, donde hemos ya presentado cuatro libros acá, así que esperamos presentar tus libros también, tu último libro, que eso quiero, que hagamos ese punto, muestran un poquito la carátula de tu, de tu libro, Adriana, me parece que, ¿o no? Sí, Adriana, ahí está. Bueno, esta es mi última novela, la que presenté, la que yo presenté en Argentina, esta es una novela corta, es mi séptima novela, o sea, yo he publicado siete novelas ya, bueno, con premios, digamos, a nivel nacional, me ha ido bastante bien en la literatura, para lo cual también hay que sacrificarse, o sea, yo te digo, no es fácil. No debe ser, digamos, más allá de menos de dos años, dos años y medio, que tú puedas, que puedes tener una novela, digamos, más o menos bien estructurada, bien revisada. Entonces, esto es un trabajo, el trabajo del escritor es un trabajo silencioso, excesivamente silencioso, muy solitario, donde tú, digamos, te sumerges en el mundo este y vas dándole vida a una aventura, porque en el fondo, digamos, lo que tú haces es escribir una aventura, y esa aventura, indudablemente, como decimos siempre los novelistas, da la posibilidad que otras personas te lean y tengan también esa posibilidad de meterse de lleno en esa aventura que tú escribiste. Y como alguien dijo, el que no lee tiene una sola vida, y el que lee va teniendo las vidas que va encontrando dentro de esa novela que va leyendo. Por lo tanto, podemos tener muchas más vidas que la que tenemos a diario, si, digamos, nos decidiéramos a leer novelas que hay algunas, francamente, que nos hacen muy bien para el espíritu, y esa es la idea, digamos, escribir, leer, ir ampliando nuestro bagaje cultural, porque te permite tantas cosas el leer. Hoy día que de repente se hacen tantos reproches en Chile que la gente no lee, o lo que lee no lo entiende. Bueno, la solución yo creo que está en nosotros mismos, y también está en los medios de comunicación, y está en los escritores, y está en los poetas, que incentivemos a la gente a leer. Yo más adelante, Hernán, te voy a hacer llegar un par de novelas mías a tu programa para que las regales, ¿me entiendes? Para que hagas algún tipo, digamos, de llamado, el que quiera leer, porque yo creo que tenemos esa obligación nosotros, porque aquí en nuestra zona hablemos las cosas como son, no está solamente Lucas Morán, está también, como se llama, Fernando Guajardo, ¿cierto? O sea, hay tanta gente en la zona de Cabildo que escribe, pero muchas veces estos libros no llegan, digamos, mucho al público. Así es. Yo tengo la suerte, ¿cierto? Y fíjate, dame un segundo. Dame un punto. Mira, fíjate que nosotros con Pedro hacemos este programa ya prácticamente un año, un programa que no tiene financiamiento. Y yo he sabido por ustedes también ahora en estas conversaciones, estas texturas que estuvimos ahí en San Juan, que también es poco el apoyo que tienen de parte del Estado. Hoy día todavía se cobra el 19%, se cobra el impuesto a los libros. Hay mucho que hacer aquí en la zona. Nosotros por lo menos con Pedro nos comprometimos a empujar y a empujar la cultura y que la gente pueda leer, que la gente pueda escuchar la música folclórica nuestra, a nuestros cantautores, en fin, porque creo que tiene que haber un espacio. Tenemos un espacio en Cabildo que se llama Casa López. Yo creo que esperemos que en algún minuto se le dé ese espacio que se merece la cultura, los libros, todo eso, porque se lo merecen ustedes. Aquí lamentablemente, por lo que tú me contabas, en Chile no hay mucha ayuda, pero lo encontramos que en San Juan, por ejemplo, nos dimos cuenta que el Estado, todo ese lugar que hicieron es gratuito para la cultura. Así es. No tienen que estar pagando. Y también los ayudan con proyectos y les costean un poco el tema en los libros, la edición, qué sé yo, o la impresión. Pero acá yo nunca he escuchado. Yo me acuerdo del último libro que escribió Pedro que incluso yo lo ayudé a difundirlo, también a venderlo, a entregarlo a alguna musicalidad, en fin. Esa tarea tiene que hacerla el Estado. Mira, en honor a la verdad, yo te digo, la feria, la feria del libro de la Ligua, de la Ligua, ha sido una tremenda ayuda. Yo te digo, hoy día, la feria, la última versión, la del año pasado, 2022, porque esto se hace en febrero, estamos hablando de 2022, de febrero de este año, cuando hicimos esa feria, entre el 17 y el 27 de febrero, ahí los recursos que se entregaron fueron directamente del gobierno de Valparaíso. Ah, perfecto. ¿Cierto? Del gobierno, hablemos del gobernador, digamos, ese gobierno, nuestro gobierno de Valparaíso, nos entregó esa subvención importantísima. Ah, qué bueno. Me alegro. Y eso significó que nosotros también pudiésemos avanzar un montón. O sea, yo te diría, y eso se lo agradecemos al gobernador regional, ¿cierto?, a Mundaka, porque él está muy preocupado de la feria nuestra, nos ayudó mucho, ¿cierto? También tengo que hacer hincapié en el alcalde de La Ligua, también tengo que hacer hincapié en el abogado de Rijuica, o sea, también tengo que hacer hincapié, ¿cierto?, en Macaya, ¿cierto?, Cristian Macaya. Sí, gran amigo. O sea, toda esta gente cuando nos unimos, ¿cierto?, y nuestras posiciones políticas pasan a un lado, yo creo que surge y emerge, digamos, la cosa importante, la cosa que sirve, la cosa que nos deja bien parados, porque yo te digo, tú te diste cuenta, los argentinos tienen lugares donde ellos compran libros, pero fíjate, y eso lo he dicho siempre yo, nosotros en nuestra región, a la que queremos mucho, a Petorca, no tenemos dónde comprar un libro, porque no hay ninguna librería ni en La Ligua, ni en Petorca, ni en Cabildo, no existen las librerías. Yo te digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú le quieres hacer un regalo, ¿cierto?, a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo, de un buen libro, tienes que inmediatamente pensar en ir a buscarlo a Valparaíso, a Viña, o a Santiago, o lo encargas por internet, no sé, pero acá no hay un librero que te diga, oiga amigo, ¿sabe qué? Yo le voy a traer su libro y te voy a recomendar este otro, como nosotros lo hemos visto en otras ciudades. Bueno, esto yo te digo, se trata, no se trata, digamos, de hacer críticas por hacerla, se trata sencillamente de hacer un poco de conciencia de que esta parte, digamos, que está tan dejada de lado, como es la literatura y en general la cultura, desde todos los aspectos, ¿cierto?, porque tampoco no solamente es el libro, ¿cierto?, porque hay muchas otras formas de cultura, entonces yo te digo, eso, eso tiene que tener la importancia para que podamos, yo te digo, también contribuir a que nuestros aspectos del alma, nuestros aspectos de la mente, nuestros, o sea, tengan también ese otro sentido, no solamente el materialismo, ¿cierto?, porque yo te digo, es muy agradable leer, es muy agradable compartir, como lo estamos haciendo ahora, tener una conversación de altura, ¿cierto?, sin que hoy día metamos una sola palabra, digamos, de lo que cuesta una cosa, lo que está pasando en no sé dónde, o todas las desgracias que nos pasan a diario, ¿cierto?, porque yo creo que mucho de eso tiene que ver con la cultura, yo pienso que mientras más cultos seamos, hay menos posibilidades que le demos pasar a las cosas malas, como la delincuencia, por ejemplo, es una reflexión, nada más. no, absolutamente de acuerdo con tus palabras, Lucas, mira, bueno, en esto de la radio y todo esto, los tiempos son, son tiempos, y el reloj te mata de repente, pero quería tener esta conversación contigo, porque creo que era importante agradecer públicamente, a quienes nos recibieron en San Juan, fue un viaje largo de casi 600 kilómetros, pero de verdad, llegar aquí a casa de vuelta, no importó ese cansancio, no importó, porque cuando te reciben bien y lo pasas bien, estuvimos juntos, recorrimos también un poquito el centro de San Juan, y como lo dije recién, fuimos recibidos en una casa donde estuvimos todos juntos, fue maravilloso, de verdad, de verdad, nos faltan palabras para agradecer esta aventura, este viaje maravilloso que hicimos, y vamos a seguir hablando seguramente en los próximos programas, vamos a seguir hablando de este viaje y de la, de esta hermandad entre Argentina y Chile por los libros, como tú dices, libros que no, la literatura no tiene fronteras, entonces, yo quedé comprometido y les pasé mi tarjeta para poder recibir, así como te estoy recibiendo a ti a través del Zoom, a muchos amigos que dejamos ahí, a Francisco, a varios escritores que nos acompañaron, la misma Jacqueline que también presentó su libro para poder mostrar también su literatura y ver que, y agradecerles también por todo el gesto y por todo lo lindo que nos pasamos allá, Lucas, así que te quiero agradecer por este minuto, dale, dale. gracias, gracias, mira, yo también, tantas cosas que se van quedando, tenemos que decir también que nos acompañó el cónsul de Chile en San Juan, porque San Juan tiene sobre 30 mil chilenos, fíjate, ellos han ido a estudiar porque allá la universidad es gratis, ¿entiendes? La universidad estatal me refiero, entonces, hay una cantidad de chilenos enorme y uno se da cuenta, tú de repente, yo te digo, yo me subí a un taxi, el taxista era casado con una chilena, el cantante de tango, cierto, que nos cantó esos tangos tan maravillosos en las presentaciones de nuestros libros, es casado con una chilena, así es, la Jacqueline Barraza, quien organiza, quien es la dueña de las letras misteriosas, que es una editora tremenda en San Juan, la más importante, tal vez, es chilena, ella es chilena, entonces, yo te digo, la verdad que esto de la frontera es hasta por ahí nomás, y hay que dar esos agradecimientos, o sea, que el cónsul haya querido estar, porque nosotros éramos chilenos apoyándonos, una persona importante que tiene que ver mucho con las políticas de, digamos, de relaciones exteriores, claro, porque él tiene mucho que ver y que se dé este tiempo para apoyarnos y para decir que estoy presente, porque nosotros somos también gobierno, porque él representa al gobierno chileno en Mendoza, y para terminar hicieron entrega de libros también a la biblioteca de ellos, exactamente, exactamente, entregamos libros allá a la diputación, como lo hemos señalado, bueno, yo creo que estas cosas son las que tenemos que hacer, somos embajadores, en algún momento nos convertimos en embajadores de Rotary Club, que llevamos el libro de José Luis Osorio, eso no lo hemos alcanzado a profundizar, pero ese libro que él, digamos, editó, con todos los trabajos o todos los cuentos cortos de los alumnos del EduPAC, está impreso, hoy día está listo para ser lanzado, al cual vamos a ir a lanzarlo, y me invitó a mí también, porque yo tuve mucho que ver con la edición de ese libro, y la verdad las cosas es que nos agrada mucho porque eso él está contribuyendo a través de su colegio como particular, está ahí interesado, en que salga adelante este aspecto de la literatura, que los jóvenes que estudian en ese colegio se empapen, porque ellos también son creadores, y ahí quedó muy a la vista que lo que escribieron esos jóvenes, tanto básico, tanto de la edad, de la media, como los que también, los menores, los que hicieron dibujos, yo te digo, ahí hay una, hay una, ¿cómo se llama? Hay un magma primigenio, ¿cierto? Ese magma que envuelve, digamos, las primeras, da las primeras luces que hace a las personas que más adelante se van a transformar, ¿cierto? en escritores es importante, en artistas es importante, entonces yo creo que eso lo está trabajando muy bien José Luis Osorio con su colegio de UPAC, y yo me alegro mucho porque las cosas buenas hay que, hay que decirla, que él, digamos, esté preocupado de hacer literatura, porque él no está haciendo una cosa, digamos, institucional, ahí no está echándose flores ni nada, él está poniendo a disposición de todo el público chileno, un libro que está hecho, un libro en el cual cualquiera lo va a poder tomar, leer, y va a encontrar cuentos. Y hay una cosa importante, yo por eso me enorgullece haber estado en eso, también tengo mi puesto, mi relato ahí, y así también el relato del ex ministro París, el relato también de don Juan Sutil, el presidente de la CPC, bueno, hay mucha gente importante que estuvimos ahí, que colaboró y que contribuyó, así, así, y eso, todo lo que se venda de ese libro va a ir en beneficio de algo más maravilloso todavía, que es la entrega a la ayuda a los viejitos del hogar de ancianos San José, así que nos enorgullece. Oye, para ir finalizando, quiero saludar a la distancia, obviamente, a nuestro mismo Helmut Kahneman, ¿eh? Helmut Kahneman, también a... A Helmut. A Helmut. A Helmut. Claro, que decía, yo soy dueño de los Mercedes-Benz, decía, oye, un hombre simpaticísimo, con un humor blanco, espectacular, nos reímos, los 600 kilómetros, pura risa, de vuelta, un hombre muy, muy, muy acogedor, que nos tocó irnos con él en el vehículo, y también, obviamente, a nuestro, a nuestro escritor, también, Fernando Guajardo, que nos acompañó, tu esposa, mi esposa, también, que fuimos, fuimos seis personas, pero la verdad que nos recibieron muy, muy bien, así que quiero agradecerte estos minutos con H&R Radio, Lucas, gracias por, por darnos estos minutos esta mañana, en el programa, que se llama Al Aire con Nuestra Gente, así se llama el programa, porque con Nuestra Gente, Lucas Morán, es parte de Cabildo, es parte importante de la historia de Cabildo, así es, en el que trabajó y dirigió, muchos se están, te lo han acordado, que dirigiste, muy orgulloso de haber hecho eso, muy orgulloso, y muchos amigos, y muchos buenos recuerdos, bueno, yo te agradezco, Hernán, habernos reencontrado, ¿cierto? No sabíamos de nosotros, ni tú de mí, ni yo de ti, tanto tiempo, solamente por oídas, no más que en algún momento tú me invitaste, bueno, yo estuve con Pedro en la Feria del Libro, conversando sobre todo esto, que me dijo en algún momento, me gustaría que participáramos, yo estoy dispuesto, o sea, yo te digo, yo con todo lo que puedo dar, ¿cierto? dentro de mis capacidades, quiero que se sepa eso, de que si tengo que ayudar, ¿cierto? si tengo que hacer un taller literario, si tengo que hablar de esto, de la literatura, porque más adelante hablaremos de libros, así es, estamos haciendo una presentación, más adelante ya nos tiraremos con un round, ¿cierto? y diremos, ¿cómo está la literatura dentro de nuestra región? ¿Cómo está la literatura dentro de nuestro país? ¿Cómo está la literatura dentro de nuestra América? Yo te diría que eso es tan interesante y tan importante que de alguna forma lo vayamos poquito a poquito lo vayamos, digamos, dando a conocer. Perfecto. Así que ahí estoy, yo sigo, como te digo, yo sigo haciendo mis cosas, yo sigo escribiendo, yo sigo editando, yo sigo trabajando con algunas editoriales y estoy en eso, digamos, hoy día mi camino, así como en algún momento fue, como bien tú lo dijiste, vender artículos de minería en mi camino, que me siento muy orgulloso de haber hecho ese trabajo por tantos años, hoy día estoy en otra cosa, ¿cierto? Y la verdad, la cosa es que lo único que a mí me interesa hoy día es todo la cultura, la literatura y todo lo que yo pueda hacer desde esa vereda. No tengo otra vereda hoy día, no, 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 como lo dijimos allá, yo no hablo más que de esto, esto es lo que a mí, digamos, me interesa hacer tal vez el resto de lo que me queda de vida. Así que... Perfecto. Gracias. Pero estoy ahí, como tengo, estoy ahí. Vale, gracias Lucas, no te vayas todavía, no me dejes solo en pantalla, nos vamos a una pausa musical y ya regresamos con ustedes, no se vayan, estamos de vuelta en un ratito más. y ya regresamos con ustedes,